¿Cómo te sientes hoy a punto de cumplir 30 años en la interna? ¿Cómo te definirías? Uy, no sé, me definiría como lo que siempre creo que me ha caracterizado, que ser una persona muy justa y bien intencionada. Eso, de esa manera me definiría, que no ha cambiado tanto, por supuesto que no adquiere, qué sé yo, más equitivo, más madurez para ciertas cosas, pero en esencia me siento igual que siempre, de esa manera. ¿Y en la interna, en lo familiar, en el amor, cómo te pillo también? Bien, súper bien, estoy en un momento como de mucha plenitud en general, donde he rodeado de afectos, de gente que me quiere, que yo quiero mucho y que me ha acompañado. Yo te digo que me sigo definiendo de la misma manera porque si personas me han acompañado durante toda mi vida y me han dejado de estar presente, y yo tampoco en la vida de estar en pareja es para mí. Estoy, estoy. O sea, no es un tema, nunca me ha gustado, digo, honesto y estoy, no me refiero a que esté en pareja o no, no es un tema que como que sienta que sea necesario hablar. ¿Trata siempre de cuidar de este lado más personal? Sí, pues obvio, sin duda. O sea, porque en el fondo me gusta hablar de mi trabajo y en ese contexto es que, es que, es que nada, quise abrirme un poco más a través de este libro que igual significa como un trabajo. Me es un poco incómodo como hablar de cosas muy personales porque en realidad nunca lo he hecho y porque yo tampoco me he expuesto nunca en ningún sentido, nunca he hablado en general de mi vida. He dado pocas entrevistas, me cuestan un montón. Si es que no tienen el velo o si es que no están antepuestas por el trabajo, claro. Entonces, en ese sentido, nada, pues no sabría qué responder a tu pregunta. Estoy bien, que es lo más importante. No, pero tiene que ver un poco con cuidar tu intimidad, ¿no? Sí, totalmente. Que puede ser un poco contradictorio con el libro, ¿no? Que es de alguna u otra manera mostrar mi intimidad, pero es desde un lugar, sí, muy distinto. Entonces, claro, sí, cuido ese espacio que más puedo. ¿Por qué no pasa en redes sociales? No, no, me es como incómodo, ¿no? No es necesario. Sí, bueno, no es para todo tampoco, sí, sí.